Managua, Nicaragua, mi charly, la traemos, la traemos, la traemos, la traemos, bueno vamos a tratar de cambiársela de la romántica, de la perdida, pero nos lo echamos, a no se caiga, los amigos de la banda de Buenos Aires, Salomo, Buenaventur, con ellos nos están acompañando en su noche bonita, yo he solicitado un tema de Managua, Managua pa la vida, así que vamos a avanzar, vamos a continuar por noche, en esta noche bonita, así que, vamos avanzando, vamos al sabor, Managua, Nicaragua, y dice, bueno, Para los amigos de Buenos Aires, Abajo de la Cros, Amigos de la banda, San Juan, San Juan, ¡Buenaventur! ¡Buenaventur! Da y yo mi Championships, entonces viva, Follow la mina y luego a mí te abra Y yo mi mujer Tuesday, Maratua, Nicaragua donde yo me enamoré вame Horat 풍� quien vaya, y yo mi mujer Y yo mi mujer specified donde yo me enamoré Tenía mi bonita, mi bonita, mi güey Conocido a la bonita, mi bonita también Conocido a la bonita, mi bonita también Conocido a la bonita, yo me enamoré Tenía mi bonita, mi bonita también Conocido a la bonita, mi bonita también Conocido a la bonita también Bueno, y nos vamos bailando y gozando cabroso Hasta Buenos Aires, Álvaro, Veracruz A bailar, a acostar, sabroso La bonita, la bonita, la bonita, yo me enamoré Tenía mi bonita, mi bonita también Conocido a la bonita, mi bonita también Conocido a la bonita también Mano, y nos vamos bailando y gozando cabroso Hasta Buenos Aires, Álvaro, Veracruz A bailar, a acostar, mi bonita también Conocido a la 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 bonita también Y ahora, para que todo lo bueno es sabroso. ¡Yepa! ¿Cómo se va a ir a por algo con el club? ¡Cómo se va a ir a por algo con el club! ¡Hora! 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 ¡Vos a ver con la mano! ¡Lo probamos! ¡Ea! 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 ¡Baila Juanito Me! ¡Baila compadre! Y esa noche se baila sabroso, se baila bonito Juanito Mix y las innovaciones ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Gózala, cumbia! ¡Gózala! ¡Gózala, cumbia! ¡Gózala, cumbia! ¡Gózala, cumbia! ¡Gózala, cumbia!